Muy buenas noches. Nuestro invitado de hoy es un hombre que con su sensibilidad y carisma y sus producciones cinematográficas ha conquistado por décadas el corazón de antioqueños y colombianos de todas las generaciones. Sí, se trata de Víctor Gaviria, creador de Rodrigo D. No Futuro, la vendedora de rosas y otras exitosas obras. A mí me encanta ese otro Medellín de los barrios populares. En Hechos y Personajes les contamos todos los detalles sobre nuestro segundo Concurso Nacional de Microhistorias Digitales, en el que pueden participar estudiantes de las facultades de Artes Plásticas, Publicidad, Diseño o Comunicaciones de todo el país. No se pierdan la agenda de la semana y al final, en Apóstoles del Sabor, un nuevo sorprendido con Tulio Zuloaga y los exquisitos platos de otro restaurante de la ciudad. Bienvenidos. Ser psicólogo de profesión es indiscutiblemente una herramienta fundamental que ha permitido a Víctor Gaviria adentrarse en el alma de sus personajes y de una sociedad que siempre está esperando más producciones con el carácter natural que este cineasta y poeta imprime a través del cine a la realidad urbana. Nuestro invitado de hoy, que es una estrella luminaria del cine, no necesita presentación, Víctor. Buenas noches. Empezamos mal, empezamos mal. Porque curiosamente esta estrella del cine es bien tímido, ¿cierto? O sea, expuesto a los medios de comunicación todo el tiempo y de pronto yo lo veo que se entrevista y no, qué susto. Tan curioso, ¿no? Sí, 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 sí. Víctor, ese gusto por hacer cine y ese, digamos, por escribir, por hacer poesía, es como si hubiera venido en tu sangre desde siempre, ¿no? Porque desde muy jovencito tuviste esa capacidad. También conocí gente muy querida realmente, o sea, en la Universidad de Antioquia tuve al Quien Restrepo de profesor de poesía, conocí a José Manuel Arango, también poeta, me metí a la revista Cuarimántima. Claro. Entonces yo rápidamente, pero te digo que por una suerte extraña, porque mis poemas realmente pues había poemas, creo yo, había poetas más interesantes, mis poemas estaban empezando, poemas de un adolescente prácticamente. Pero había una habilidad y digamos que una sensibilidad especial. Hay una cantidad de éxitos, después llegó la vendedora de rosas y después de ahí en adelante. Rodrigo de primero. Ah, bueno, Rodrigo de, perdón, sí, Rodrigo de primero. Y una capacidad para experimentar con estos actores naturales que creo que no tiene nadie más, ¿no? Porque es que eso es un riesgo muy alto y se juega uno la vida, la familia, la estabilidad, todo. Claro. Y sobre todo hacer una película sin actores profesionales, ¿sí me entiende? O sea, porque dice confiar en una gente que no son actores y no solamente dos o tres, sino todo un staff de personajes que pueden ser 50, 60, es un riesgo enorme. Incluso ahora que pienso hacer pues el próximo proyecto de todas maneras a veces yo pienso esto es una locura, esto es una locura. Bueno, y es que la vida de Víctor ha sido una locura, una locura en el buen sentido de la palabra, es una belleza. Pues sí, porque imagínate que me metí pues a hacer estas películas sociales también, a veces, digámoslo, en personajes en los que yo siempre confié, pero que hacían parte, digámoslo, de una especie de subsociedad o de antisociedad. Que terminas un poco ayudándoles a ellos, ¿no? Viviendo sus dramas. Sí, yo viviendo y conversando con ellos, viviendo la vida un poco de este otro Medellín que es fascinante y que es muy humano y que también es muy trágico y muy duro, que no he salido de ese mundo. O sea, obviamente yo tengo una vida en donde trato pues de tener cómo mantener una familia con mi esposa y educar unos hijos y todo eso, pero de todas maneras siempre al borde como hay unas experiencias de exclusión, de enorme pobreza, etcétera. Y yo en parte perdí muchos amigos también, Liliana. O sea, a veces me encuentro con gente que hace mucho no me veo de la universidad, poetas, artistas, porque me fui muchos años para ese mundo del cine, del cine social pues. Claro. Bueno, pero el gusto que queda por haber hecho esa experiencia, ese experimento, además porque son difíciles, porque además quien invierte tiene que creer en Víctor, ¿no? Porque conseguir esos recursos es una obra de titanes. También ha sido muy difícil porque son películas que a veces no se meten en los moldes de producción. Las preproducciones son muy largas, los rodajes son muy largos y eso es lo que creo yo que explica por qué yo no he podido, digamos, mostrar otro largometraje que es lo que yo quisiera y que todos quisiéramos. Porque es un estilo de trabajo difícil, ¿no? Y costoso. Es costoso. Es muy costoso. No, no exageradamente costoso, ¿cierto? Sino que porque de todas maneras los actores profesionales pues son caros, ¿cierto? Trabajar con Marlon Moreno o con Robinson Díaz, imagínate, también son caros. Claro. Sin embargo, la producción se hace un poco costosa cuando se utilizan ese tipo de actores porque hay que repetir mucho, porque la improvisación... Locaciones también muy reales, o sea, estar en barrios... A mí me gusta mucho eso. A mí me encanta ese otro Medellín de los barrios populares. Es un Medellín vertiginoso porque por las laderas que tienen mucha gravedad, ¿cierto? Siempre se tienen, se siente allá como a punto de rodarse o de hacer mucho tiempo para llegar. Pero no solamente porque es físicamente empinado, sino porque la tensión es alta. Sí, la tensión de la vida, la necesidad, la sobrevivencia, la delincuencia, esa otra forma de vivir, esa otra forma también de estar en la vida que es también muy apasionante. Claro. Pero de todas maneras eso hace que la vida cotidiana de Víctor con su esposa, con sus hijos, esté al filo, ¿no es cierto? Porque de todas maneras la vida continúa y hay que ir a la universidad con los muchachos y uno siempre con ese otro Medellín presente. ¿Se hace difícil el presente, el hoy? Sí, no, claro, claro, claro. ¿Estruja? Claro. Yo en estos días que pasé por el Colegio San Ignacio, que los jesuitas son admirables, digamos, en su actitud social, sobre todo ahora, pues, estos nuevos rectores, que son unos tipos muy conscientes y además muy rigurosos, muy estudiosos, leía que era muy difícil vivir, digamos, los espaldas a la infelicidad de los demás, ¿cierto? Que uno no podía vivir feliz de espaldas a los demás, que es lo que todos tratamos de hacer, ¿cierto? O sea, porque la vida, pues, es una sola y no somos, no manejamos ni entendemos las causas de todo este proceso social y enorme y vasto. Entonces, uno trata de vivir y entenderlo desde su punto de vista. Pero yo pienso que de todas maneras podrías decir que eres un hombre feliz y realizado por la elección de vida que tienes, o sea, por esa elección de entender nuestras realidades y plasmarlas en el cine. ¿Te hace feliz? Sí, 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 claro, claro. ¿Y satisfecho? Sobre todo, digamos, obviamente uno, uno, yo quisiera ser más cineasta, a veces envidio mucho y me gusta mucho estar con los cineastas que han hecho muchas películas porque como que trato de entender todas esas experiencias porque cada película es una, es un, es un mundo, ¿cierto? Pues, y, pero, de todas maneras, a mí no me ha golpeado, por ejemplo, cosas como la rutina, que se le, que golpean a mucha gente. Yo no sé qué es la rutina. Es un remolín. No sé, es un remolín, un vértigo. Un vértigo. A veces un desorden también, pero siempre una conversación interesante, siempre estoy conociendo gente muy interesante y un encuentro con la poesía constante, te lo digo. Yo cada rato, ayer que estaba haciendo una entrevista, por ejemplo, por allá en el Ciso, de una casa de una parejita hermosa de muchachos de 22, 23 años, estaba un muchacho que se llamaba Barley y cantó unas canciones medio punk rock de una poesía que me hizo hasta llorar prácticamente de lo hermoso. Entonces, siempre, aunque yo no sé si son realmente, si son en los momentos los que producen la poesía, no soy un crítico, ni sé que se vayan a triunfar o no, pero de todas maneras son muy encuentros de sentido de la vida tan importantes. Pero uno tiene la sensación, y además no solamente la mía, sino de la gente que está alrededor tuyo, de que hay una bondad alrededor de tu accionar, ¿no es cierto? Tú te enamoras de la gente y terminas siendo San Víctor, de alguna manera, ¿no? Yo santo sí conozco, que no tengo yo nada que ver con ellas, conozco mucha gente amiga mía que están en esos ambientes que realmente sí son los tipos que... ¿Santos? Son santos, de verdad. Bueno, pero uno diría que San Víctor, ¿no? No, pues uno por lo menos es bien intencionado y sobre todo no muy prejuiciado. Yo muchas veces, a veces, me encuentro que con la gente que vivo son muy prevenidos de los demás, que por qué se acercó fulanito, por qué hablaste con fulanito, por qué le creíste a fulanito, por qué le das pelotas a tal persona, por qué hablas con tal persona. No has perdido la fe nunca en la gente, ¿no? No, no, porque de todas maneras la experiencia de vivir es una cosa que dignifica a todo el mundo y que estar en este milagro de la vida que va hacia la muerte hace que todo el mundo tenga una experiencia muy valiosa y tú lo sabes. Claro, y en ese camino hacia la muerte de Víctor, ¿qué piensas de ella? O sea, ¿la muerte te intimida o te parece que es parte de la vida? Igualmente la vas a vivir. Claro que con esa vida, terremoto tuya. No, la muerte se va apareciendo, es increíble cómo se va apareciendo con la edad de uno, con el hecho de saber que ya realmente la vida tiene un fin. Porque uno, yo, ese momento que viví contigo y que vivimos con los amigos durante mucho tiempo de que sabíamos, no sabíamos que nos íbamos a morir, estábamos en una plenitud extraordinaria. Claro, claro. Estábamos tan, tan jóvenes, tan felices. Y ahora entra, como quien dice, ese atardecer y un poco esa penumbra y a veces esa tristeza, a veces un poco esa decepción y ese miedo también de morirse, que yo creo que hay que ir elaborándolo para ir transformándolo en otra cosa porque de todas maneras, aunque no lo entendamos muy bien, la muerte es la otra cara de la vida y la vida en sí misma, sin la muerte, pues sería una cosa banal. Esas canas que tiene en el bigote, que lo hacen verse muy interesante, además porque él realmente es amigable con todas las edades, o sea, uno ve que las jovencitas se le acercan como con la ilusión de conocer el maestro, porque es el maestro Víctor, o sea, y él es de una sencillez tan especial, por ejemplo, en Santa Fe de Antioquia, que es un festival de cine único y distinto a todos. Y la gente se le acerca a los jóvenes, o sea, ese afán por enseñar, por entregar la sabiduría que has adquirido en todos estos años. ¿Y el gusto? Pues sí, pues yo no tengo el talento que tienen otros de pronto de ser maestros, maestros y que son capaces, digamos, de tener la paciencia de ver una película. He perdido un poco eso de ver los cortos y comentarlos. Pero sí, conmigo, sí, saben que están con alguien que es un amigo, soy más un amigo que un padre, ¿sí me entiendes? Porque no tengo tanto esa cuestión tan paternal, de aconsejar y todo, en ese sentido, soy como más un amigo un poco que permite... ¿Más un adolescente eterno? Eterno y equivocado. ¿Y por qué? ¿Por qué equivocado? No, equivocado en el sentido de que no tengo verdades, pues yo, por ejemplo, no tengo verdades de decirle a una persona que haga esto, haga aquello. Poco controlador, ¿cierto, Orsay? Poco controlador. Más bien, vives y punto, o sea, tú disfrutas como la gente y la amistad. Sí. Trato de todas maneras de decidir ayudar, ¿cierto? En la medida de que yo sé... Porque es que así como cuando éramos tan jóvenes, todo el mundo nos colaboró. Yo creo que uno espera de los demás, de los adultos, que también sean generosos y que te demuestren que la vida es grata, o sea, darte sobre todo ese ejemplo. Claro. Víctor, cuando ya uno tiene que pensar como en serio en esos proyectos de cine y que cuando toca esa tarea de encontrar el recurso, de financiarlos, un manejo empresarial que es realmente, como decía anteriormente, obra de Titanes, ¿quién maneja esa organización de ustedes? O sea, ¿quién está a la cabeza? Antes, digamos, la manejábamos, incluso yo manejaba un poco eso con amigos que no eran muy expertos porque las leyes del cine eran muy laxas y, digamos, los préstamos y ahora se volvió... Hay posibilidad, claro. Pero ahora se volvió muy serio, digamos, tú tienes que empezar un proyecto con algo de dinero, del manejo de la plata, te llega solamente para el rodaje, ¿no? Antes como que te llegaba la preproducción y entonces tú tenías, ¿qué te digo yo? Tenías 200, 300 millones en el banco y podías pedirlos. ¿Ya no? No, ahora ya tienes que pasar por una fiducia, tienes que saber en qué te los gastas y todo eso. Pues es bueno y malo, ¿no? Porque hay organización y hay control. Te digo que es solamente para ponerte el ejemplo de por qué sin ser nosotros propiamente unos empresarios logramos hacer películas, porque era una cosa más laxa. Ahora ya nos chocamos, ahora ya realmente hay que ser realmente empresarios. Pero ve uno de pronto ahora, digamos, como resultados muy positivos. Porfirio, por ejemplo, que es un muchacho colombiano que sacó una película que, pues no la hemos visto, pero pronto la vamos a ver, claro. Y la cara... La cara oculta. La cara oculta, que a mí me parece una película maravillosa de otro chico colombiano. Y son producciones distintas que uno ve que lograron esa financiación y que logran llevar el televidente, perdón, el espectador hasta los teatros, ¿no? No, claro, claro. Hay producciones importantes. Ahora estás viendo un catálogo sobre el último año, digamos, el segundo semestre del 2011 y este primer semestre. Y las que vienen, hay como 44 películas colombianas, casi todas, digámoslo, pues ya terminadas, ya con su imagen definitiva y todo eso. Algunas que ya estuvieron en festivales, que están en... Pero hay 42 películas en este último año. Uy, qué maravilla. Es increíble. Y yo pensé lo mismo, lo mismo que estás sintiendo tú.